Hoy hemos presentado junto al Gobierno Municipal el acuerdo de presupuestos que hemos alcanzado como Más Madrid Ganar Mostoles, porque hoy es más importante que nunca que la gente, la ciudadanía mostoleña, sienta el calor, el respaldo y el amparo de su institución democrática más cercana. Un acuerdo de presupuestos que sirve para orientar todos los recursos del Ayuntamiento a la nueva situación que se ha desatado tras la crisis sanitaria y la crisis social y económica que trae consigo. Unos presupuestos que profundizan y promueven la inversión pública, que extienden la protección social, que atacan un problema social de primer orden anterior ya a la crisis sanitaria y que ha causado mucho dolor como el problema del acceso a viviendas públicas sociales asequibles y en alquiler y que apuesta por la rehabilitación energética de futuro. Tendemos la mano para que se sumen el resto de fuerzas políticas y entre todos juntos construyamos, reconstruyamos nuestra ciudad.